Soy Dios y hoy tomaré las peores decisiones. Esta chica de aquí quiere entrar a mi cielo. Era un ángel, ganó un trofeo y es un poco tímida. Solo por esta vez tomaré una buena decisión. Hola, caballero. Acuérdenme, era mentiroso por el tamaño de su nariz. Comía mucha comida chatarra y vivía molesto. Yo, el Dios James, te envío al no cielo. Hola, amigo. Aguacate, ángel, muy alegre, debería enviarte al cielo, pero te enviaré al... ¡Uf! ¿Fallé? Bienvenido, caballero. Tengo una chamarra idéntica. Vendrás a mi cielo. Así es. Hola, señorita. No, lo lamento. Debes ir al infierno. Tenemos esta nueva chica. Usa una mascarilla, come brócoli y es un ángel. Y quiere subir hacia el cielo. Adiós. 3, 2, 1, adelante. Ahora se agachó. Ey, no bailes así. Si vas a hacer eso, vas a ir al no cielo. Hola, señorita. Tienes un cohete, un trofeo y hace meditación. Pero verás, ya he enviado a 4 personas al cielo. Debo enviarte al infierno. Lo lamento. Debes irte. Lo lamento. Adiós. Necesito a alguien malvado. Observen. Un alien, un zombie y comida chatarra. ¿Completé el primer nivel y se aproxima un demonio? Oh, no. Chicos, eventualmente debo tomar buenas decisiones. Así que, bienvenido al cielo. Oh, pero este estaba vomitando. Ey, ey. Si vomitas, no irás al cielo. Lo lamento, amigo. Ja, ja, ja. Uh. Nariz humeante. Boca de cremallera. Y está enojada. Pareces una mala chica. Largo de aquí. Je, je, je. Arderás. Casa averiada. Máscara. Arma. No puedes llegar ante Dios así, viejo. ¿Olvidas que yo soy Dios? Largo de aquí. Estuvo en el casino. Rompió un corazón. ¿Y fue espía? Vaya que hay gente mala en el planeta. Debo deshacerme de ellos. Hola, amiga. Ganaste una medalla. Eres alegre y... ¿comes aguacate, supongo? No sé qué significa el aguacate. Pero supongo que si lo comes, vas al cielo. En cambio, este sujeto era un bandido con fuegos artificiales. Se parece mucho a mí. Pero lo lamento, amigo. No puedes ir al cielo. No, necesito una persona buena más. Y una calavera no es la mejor forma. Me pregunto cómo muere esta gente. Miren qué joven es esta chica. Bien, veamos, amigo. Uh, muchos improperios, bombas y caca. La caca es súper malvada. Quien hace caca no va al cielo. Es una broma. Miren qué genial esta chica. Finalmente, encontramos a alguien que puede ir al cielo. Oh, no. Tienes dos rosas que están tristes. Tengo 65 fantasmas. No sé qué hacer con ellos. Y este sujeto compró un regalo para su mamá. Y en Navidad irás al cielo. Así se hace, amigo. Hola, ¿qué tal? Rompiste un corazón, calavera y comida rápida. ¿Por qué las papas francesas son malvadas? Porque son de Francia. Y los franceses son malvados. Eso no es cierto. Pero sus panes largos son algo raros. ¿Una máscara? No, es un ninja. Eres un alien ninja con fuegos artificiales. Vaya, quisiera llevarte al cielo. Pero si fallo en una, debo hacer todo el nivel de nuevo y no quiero hacerlo. Pero como Dios, quisiera tomar decisiones terribles. ¿Hamburguesa? ¿Cómo te atreves a comer hamburguesa? Largo de aquí. ¿Dónde está la gente buena? Vaya, a ella le gustan las fiestas, cantar y los deportes. Porque parece una medalla deportiva. Irás al cielo, amiga. Activé un personaje especial. Oh, vaya. Debo decir que te ves algo raro. Aunque me gusta tu cabello. ¿Irás al uf o irás al cielo? Eh, parece un joven muy amigable. Así que irás al cielo. Aguarden. ¿Es literalmente un demonio? ¿Santo cielo? Oh, un gato. Aguarden. ¿Tengo un gatito? Oh, me encanta. Eres un angelito. Eres divertido y eres adorable. Así que adiós. Arderás en el infierno. Arderás. ¡Auncú fallemos! No he debido enviar a mi gato al fuego eterno. No son cosas tuyas, James. ¿Qué ocurrió? Es mi primer día como Dios. Nuestro amigo aquí es una zanahoria. Y las zanahorias van al cielo. Las zanahorias son muy saludables. ¡El gatito ha vuelto! Oh, sí. Usa una mascarilla. ¿Pero por qué? ¿Por qué un gato usaría una? ¿Sabes algo, amiguito? ¡Vamos al cielo! ¡Así es! ¿No puedo desbloquear más animales? Me pregunto por qué un demonio. Literalmente un demonio me regaló un gatito. Quizá era muy tierno para su maldad. Y esta chica come muchas cosas verdes. Supongo que va al cielo. Allá va. Oh, ya entiendo. Quizá la hamburguesa es mala para el planeta. Pero huevos, libros y flores son muy buenos. Así que mi amigo hará una pirueta antes de ir al cielo. Parecía un espagueti. Pero, ¿por qué la pizza es mala? Si comemos pizza, vamos al... ¿Es en serio? Hola. Busco gente malvada y tú tienes la comida más malvada de todos los tiempos. La hamburguesa. Temanle a la hamburguesa. Tiene dos trofeos. Uh, y un regalo. La última vez me dieron un gato. Hola, señor. ¿Aceptar soborno? ¿Quieres sobornar a Dios? ¿Es en serio? Bien, lo tomaré. Wow. 500 dólares en monedas de terror. Ey, este sujeto ha vuelto. ¿Es malvado o no? Aquí puedo preguntar. ¿Necesitas ayuda con una decisión? No, soy Dios. ¡Al cielo! Bien, tenemos a un brócoli criminal. ¿A cuántas granjas robaste? Hola, señorita. ¿Un espía artista? Vaya, estos niveles son difíciles. Es mitad malvada, mitad no malvada. Me pregunto, ¿qué ocurre cuando pago 250 fantasmas? ¿Por qué dice menos 2.000? ¿Acaso perdí 2.000 fantasmitas y no recibí la pista? Irás al cielo. Al parecer fue la decisión correcta. Vaya, he sido estafado a pesar de que soy Dios. ¿Es una broma? Bien, él era malvado. Pero esta chica tiene que girar la rueda. ¡A girar! ¡Oh, miren eso! Así que pasó de ser malvada a ser agradable, supongo. ¡Wow! Encuentra coincidencias. Infierno, cielo, infierno. Bien, este es cielo, supongo. Es diferente ahora. ¿Qué hacemos? Veamos, es malvado, pero también es bueno. ¿Funcionará? ¿Qué ocurre? Es un nuevo tipo de nivel. Aunque esta chica es definitivamente mala. Largo de aquí. ¿Qué trae en su mano? ¿Una botella? ¡Wow! Pero, ¿qué hacemos ahora? ¿Al cielo? ¿Es correcto? Creo que sí. ¿Qué ocurre en este nivel? ¿Qué hago con estas? ¡Joink! Irás al cielo. Eres buena. ¿Qué traes entre manos? ¡Oh, no! Todos sus emojis son buenos, pero reprobó un examen. ¿Vas al infierno por obtener una F? Yo creo que no. Siempre se puede... ¡Wow! Siempre se puede mejorar, ¿cierto? Este sujeto no trae nada entre manos y es buena persona, así que lo enviaremos al cielo. Y este joven tiene... ¡Oh! ¡Una excelente calificación! Así que, joven, irás al cielo. ¿Es en serio? ¡Eso es terrible! Esta jovencita es malvada, aunque tenga una zanahoria. Y este joven... ¡También es malvado! ¡Largo de aquí, viejo! ¿Por qué fallé? Tomaré una foto. Como las personas mayores. Y ahora identifico a los artículos. Este joven no tiene ninguno de estos. Lo veo en mi teléfono. Así que irás al cielo. Este tampoco tiene artículo, pero tiene malos emojis. Así que directo al uf. Tampoco tienes artículo, pero eres muy buena. ¿Otra vez sin artículo? ¿Qué está ocurriendo aquí? Bien, tú irás al cielo. ¡Buen viaje! Bien, esta joven tiene un artículo. Una F. ¡Está! ¡Está en la foto! Así que te vas para allá. Esta también tiene una A positivo. Y como veo en mi teléfono, es perfectamente correcto. No estoy entendiendo. ¿Otra foto? Ya sé lo que hice mal, chicos. Después de todo, soy Dios. Verán, este joven tiene... Ni siquiera está en los artículos. Creo que es un libro. Así que irás al cielo. Creo que tomaré otra foto. ¿Cielo? Sí. Esto de ser Dios es bastante complicado. Largo de aquí, señor. Ya basta de decisiones terribles. Le mostraremos a todos quién es el jefe del mundo. ¿De acuerdo? Si no soy el jefe, ¿quién lo es entonces? Bien, no tiene libros, no tiene ovnis y no tiene cosas para pintar. Hasta ahora, todo perfecto. Otra vez este joven y está cantando. Claro, creo que es un rapero. Y esta jovencita... Bien, pasa al cielo. Aquí tengo mi foto y no veo nada de eso por aquí. Ah, aquí vamos. Esta señorita tiene una F. Normalmente iría al infierno. Pero esta vez no hay exámenes escolares ni nada parecido en esta imagen. Así que irá al cielo, ¿no es así? Ah, sí. Tiene un libro. Y el libro significa cielo. Aquí tienes. Oh, sí. Ese nivel fue muy difícil. Y esta chica es un zombi. No se permiten zombis. Oh, el gatito otra vez. Te llamaré elastigado. Porque vaya que eres elástico. Al cielo. ¿Qué hiciste ahora, amigo? ¿Ahora eres doctor? Pues vas al cielo. Uh, a girar la rueda. Y conseguimos flores. Oh, señorita. No tenías que hacer eso. Y aquí vuelve el rapero. Pues regresa al cielo. Necesito una persona malvada. Oh, aquí está. Tiene bombas, fuegos artificiales, cielos. Largo. Y tengo un personaje nuevo. Lo siento. No, adiós. Oh, no. Debo encontrar coincidencias, así que tomaré otra foto. Si es trampa, no me importa. Soy Dios después de todo. La joven ha vuelto y ahora se ha portado bien. Así que irás directo a mi cielo. Hola, joven. Veo que no tienes aguacate, ni zanahoria, ni libro. La mitad de él es malvado y la otra mitad no lo es. ¿Qué debo hacer? Oh, no. No quiero eso. Oh, aparentemente, si tienes mitad y mitad, vas al cielo. Hola. Hola. ¿Nadie quiere venir al cielo? Lo siento. El cielo había cerrado temporalmente para los mortales. Muy bien. Tomaré otra foto. Y esta vez no hay ningún examen de la escuela. Largo de aquí. Jejeje. Esta joven otra vez. ¿Te gusta cantar, eh? Largo de aquí. Quiero decir, ven aquí. Bien, el examen no es parte de esto. Y es súper malvado, así que te irás de aquí. Una joven con una caca. Vean, esta es mitad buena, mitad mala. Eso quiere decir que vas al cielo. Oh, aguarden. Los emojis. Oh. Ahora todo tiene sentido. Tiene una de esas cosas para pintar. Ah, esa es la coincidencia. Bien, aquí no tenemos ninguna coincidencia. Así que sin duda alguna irás al infierno. Veamos a esta joven. ¿Tienes coincidencias? Yo creo que no. Una calavera alienígena iracunda que le gustan las fiestas. No entrarás. Aunque me gustaría una fiesta en el cielo. ¿Hay coincidencias? No lo creo. Así que bienvenido. Hola, amigo. Libro equivale a cielo. Ven aquí. Cielos. Otro demonio. Hola, señor. Un perro. Oh, sí. Oh, sí. Wow. ¿Qué está haciendo el perro? Perro, ¿a dónde vas? Este perro es un poco raro. Pero me cae bien. Bienvenido al cielo, amigo. ¿Qué fue eso? Tú no eres un perro, así que te irás de aquí. Quiero ver qué ocurre luego de este nivel. Aparentemente está el mismísimo demonio. Queremos la rueda. No quiero a nadie vomitando. Oh, cielos. Pensé que eran fuegos artificiales. Eran zanahorias. Bien. Todos los conejos son bienvenidos. Uh, pero este sujeto es un chef criminal. Pero también un doctor. Bienvenido al cielo, amigo. Hola, joven. Oh, no. Hace un segundo eras una chica buena. Largo de aquí. Vean. Hay un emoji de demonio aquí. ¿Ahora tiene cinco emojis? Aparentemente todo está bien. Él no es el demonio, ¿de acuerdo? ¿Tú eres el demonio? No lo eres, pero ¿eres mala como él? Pero ¿dónde? ¿Dónde está el demonio? Quiero tomar una terrible decisión y sé cómo hacerlo. Créanme, estoy acostumbrado. Ah, pero se supone que vendría un super demonio. ¿Dónde está? Hora de girar la rueda. A girar. Sí, algo malvado. Eso no es malvados. Es un emoji feliz cinco veces. ¿Dónde está el sujeto demoníaco? ¿Eres tú a quien busco? Aguarden, es él. Viste todo de rojo. Largo de aquí. Chicos, así tomamos las peores decisiones. Miren los videos en pantalla. Allá nos vemos.